Matojota Chiridios Repitan después de mi Señor Jesús Te doy gracias Por la vida que me das Quiero decirte Que tu eres El único Amor De mi vida Te amo Papito Lindo Y te quiero Mandar Un beso Y al cielo Te amo papito Chulo Amén Dale un aplauso Fuera del Señor La palma La puerta La palma Todo el mundo De pie Todo el mundo De pie Chocamos Fuera De las guapas Quiero decirte Viva la palma De las guapas Así me viajame Aquí ¡Eh! 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 No conocí muchos homores. Me dio nunca buena para mí. Perdóname, porque sí lo hizo. Pensando que yo no me pude resistir. Es que yo tengo. Yo tengo un corazón enamorado. Apasionado de Jesús ya desharé. Es que yo tengo. Yo tengo un corazón para esperarlo. Sentir a lo delenado, oraré. Es que yo tengo. Yo tengo un corazón enamorado. Apasionado de Jesús ya desharé. Es que yo tengo. Yo tengo un corazón para esperarlo. Sentir a lo delenado, oraré. Amamos a Dios Si yo nunca pude hallar que me diera esa frase Se llevara la chisosa que había en mi corazón Esa matriz no podía sufrir y no podía ser feliz Aunque tanto lo entiende Siempre conocí muchos amores Pero nunca fue nada de mí Pero yo pienso porque eso no me hizo Esa cosa yo no me pude sentir Es que yo tengo Yo tengo un corazón enamorado Apasionado de que así se expresaré Es que yo tengo Yo tengo un corazón para esperarlo Si que un día lo ven y lo adoraré Es que yo tengo Yo tengo un corazón enamorado Apasionado de que así se expresaré Es que yo tengo Yo tengo un corazón para esperarlo Si que un día lo ven y lo adoraré Eres el mambo, y los sueños de Rambo llegan a solos de la Teresa. Presencia, eres el mambo, es el mambo, es el mambo, y solo cubieras el corazón. Presencia, eres el mambo, es el mambo, es el mambo, es el mambo, es el mambo. Presencia, eres el mambo, es el mambo, es el mambo, es el mambo, es el mambo. Presencia, eres el mambo. Presencia, eres el mambo, es el mambo. Presencia, eres el mambo. Hermano